Pero otros lugares lindos que podemos venir si estamos en Solimar es a La Fraterna, que ya bien presentaron, pero quiero que sigan conociendo este lugar, que además de tener un restaurante donde podés venir a comer lo más rico que hay en la vuelta, que son las pastas, la especialidad, pero ya vamos a ir a preguntar qué más podemos comer. También hay talleres y hay viveros, pero lo más lindo de este lugar es capaz que otra cosa, viene por el otro lado. Bueno, Mauro, Ana, gracias por recibirnos en esta casa, que es como una gran familia, más o menos. Sí, a esta altura, sí, ya un montón de gente que ha pasado acá por el trabajo de lo que es La Fraterna. Bueno, y muchas gracias a que se interesen por venir y conocer un poquito de lo que es el proyecto y lo que es La Fraterna, así que bueno, bienvenido. Bueno, vamos entrando, así pueden conocer mientras ustedes me cuentan. Y una de las cosas más lindas que tiene La Fraterna creo que es la forma en que ustedes se organizan o cómo nació este, por qué nació este proyecto. Y bueno, nosotros somos un proyecto autogestionado, organizado de una forma cooperativa, gestionamos un proyecto gastronómico con el restaurante y el vivero, que es lo que están conociendo hoy, y también un lugar que funciona a modo centro cultural, con talleres y demás, con una buena agenda cultural. Y bueno, acá estamos hoy, un poquito, la cooperativa reunida, si los ven por allá. Y la hora del almuerzo. La hora del almuerzo. Estamos ahí intercambiando la primera quincena que se fue de vacación, ahora entra la segunda. Y bueno, un poco preparando lo que se viene en estos fines de semana de enero y febrero, que bueno, un año que viene con todo, la verdad. Todo como siempre en La Fraterna. O sea, ¿tiene una forma de organizarse? Veo que acá hay muchas personas, no sé si en todas las personas que forman parte de la cooperativa. No hay un dueño, para aclarar, no hay un dueño, son todos los que gestionan La Fraterna. ¿Cuántos son y cómo se organizan para gestionar esto? Y bueno, el número siempre es bastante ambiguo. Estamos entre 18 y 10.000, lo dijera un compañero. Pero bueno, sí, somos varios y somos todos los que gestionamos todo, del todo hasta el todo, ¿no? Al no tener dueño nos manejamos de forma horizontal y bueno, trabajamos en comisiones y ahí nos dividimos el laburo, que es bastante. Pero bueno, es una manera que seguimos eligiendo de laburo y está bueno, es mucho aprendizaje. Es una forma diferente, no la convencional que quizás estamos acostumbrados a ver en otros lugares. Ustedes se organizan, tienen comisiones que se encargan de diferentes áreas. ¿Cuáles son esas áreas y cómo son esas instancias de reunión para definir cosas que se tienen que gestionar en el restaurante, en los talleres y en el vivero? Primero, esos proyectos productivos, la gastronomía, el vivero y los talleres y la agenda cultural, como tres proyectos productivos y los proyectos también educativos que trabajamos, son la parte más económica, los ingresos, y después como áreas más traversales, como son el área de personal, administración y finanzas, lo que tiene que ver con logística e infraestructura. Ahora tratamos de construir lo más que podemos, las sillas, las mesas, dejar lindo lugar y demás. Y bueno, siempre tratando de innovar y ir buscándole la vuelta a la organización para ir encontrando las soluciones de forma colectiva a los problemas que van surgiendo y hacer de esto un proyecto que realmente sea lo que todos y todas los que formamos parte de la fraterna queremos que sea. Claro, no es que hay una persona que decide algo. Se traen los temas y se conversa y la mayoría decide. Exacto, sí, nos manejamos, como decía Mauro, en comisiones de trabajo, que en general nos juntamos semanalmente o quincenalmente, después tenemos la asamblea mensual, que es donde se tratan los temas transversales y más importantes de decisión, pero trabajamos en general semanalmente con las diferentes áreas para trabajar lo micro y después lo macro. Tenemos vivero, tenemos talleres y tenemos restaurante. Dentro de lo que son los talleres, ¿cómo se manejan? O sea, ¿yo puedo venir en la semana a tomar un taller o cómo es? Y bueno, los talleres los trabajamos más bien en invierno, a contraturno de lo que es el horario de restaurante, que por lo general estamos abiertos de jueves a domingo, entonces lo que es lunes, martes y miércoles, en ese presente tenemos una grilla de talleres, que como otro centro de espacio tenemos un lugar donde se da yoga, pilates, hay clases de salsa, de candombe, un coro, variable en la semana, la gente se anota por Facebook, por las redes sociales o por teléfono, ahí se contactan, se suman, tienen alguna clase de prueba, se van sumando y ahí van formando parte de alguna manera de eso. Y si yo quiero, por ejemplo, dar un taller acá, ¿puedo venir o cómo es el sistema para poder dar clases acá? Y bueno, estamos abiertos a talleristas externos, por decirlo de alguna manera, este año justamente estamos pensando en hacer como un llamado a ver qué surge, si la gente está interesada en dar también talleres diferentes de los que venimos manejando, y sí, estamos abiertos a que la gente pueda venir y conversar y ver cómo se puede dar, también dentro de los horarios que tenemos disponibles, porque como decía Mauro, el restaurante tiene varios días en la semana, entonces con los otros días son los que nos manejamos con los talleres. El restaurante, otra parte que me interesa, no funciona todos los días, funciona determinados días, podemos venir a cenar y almorzar, pero la comida que acá se sirve es toda caserita, o básicamente toda casera hecha por ustedes. Bueno, lo particular de la gastronomía de la fraterna, tanto en el restaurante como en los servicios de catering y demás que realizamos, tiene esa particularidad de ser una comida casera, pero no nos enfocamos en algo en particular, es bastante general y tratamos de que incluya a todo el que viene a comer. Trabajamos con la mayor cantidad de proveedores orgánicos y economía social solidaria agroecológica de acá de la zona, intentamos priorizar ese tipo de proveedores, y bueno, de alguna manera la carta refleja un poco eso. La pesca es artesanal, local, es muy buena, si alguien puede venir y pedirse una buena degustación de pesca local y artesanal, van a probar y poder conocer de primera mano los distintos gustos y las distintas también texturas que tienen los distintos tipos de pesca. Y una carta que va variando. Va variando, tenemos sugerencias semanales que van cambiando, y después, bueno, las pastas, como decía, son una especialidad, los sorrentinos, las pastas, que es algo que dio un poco origen hace muchos años, ya hace como 8 años, a lo que fue el germen de la fraterna, y bueno, seguimos dando un poco de honor a eso, teniéndolo en la carta, y teniendo ahí como la primera línea, de alguna manera. Perfecto, así que bueno, redondeando un poquito de lo del restaurante, Vale creo que tiene una pregunta, así que me gustaría a ver que la escuchen los chicos. Sí, Leti, yo quiero preguntarles por la casa, por ese espacio precioso que tienen, y ese terreno, ¿es cedido? ¿Es de alguien que lo pone? Es divino. Es hermoso este lugar. Me preguntan desde piso, bueno, ¿este lugar es de ustedes? ¿Se alquila? ¿Cómo es el sistema? ¿Inde se los presta? Bueno, nosotros acá alquilamos, no somos propietarios, se lo alquilamos a Ricardo, él es Hare Krishna, cuando conocimos este lugar, buscando por la vuelta, en realidad unos compañeros estábamos buscando para alquilar, y buscando tierra, dieron con este lugar, que se vendían palmeras y tierra, y era un centro de Krishna, acá se hace yoga, se hacía yoga en ese momento también, y bueno, un poco lo que hicimos fue adaptar lo que era ese templo, lo que dejó de serlo, para hacer lo que es la fraterna hoy, y un poco de esa vibra todavía forma parte, ¿no? De lo que es la fraterna, y el que viene lo siente, todo lo que es la calidez de la madera, lo que es la construcción en sí, y bueno, y también le hemos puesto un poco de energía a nosotros, desde que estamos acá, ya hace tres años y medio, en lo que ha sido la construcción de, bueno, del salón exterior y demás. Sí, ha avanzado bastante. Bastante, sí, la verdad es que estamos bastante contentos y contentas con cómo estamos y con lo lindo, y bueno, invitar a que se arrimen, estamos abriendo por enero de viernes a domingos a la noche, ya en febrero volvemos a los horarios tradicionales, que son de jueves a domingos a la noche, y domingos al mediodía. Así que bueno, ubicación exacta para que vengan a visitarlos. Estamos en Yanatacio, Manzana 502 Solar 15, kilómetro 27-200 de Yanatacio, entre Lomas y Medano, más o menos, al lado sur, y bueno, estamos acá, como decía Mauro, por ahora de viernes a domingo, después volvemos con nuestros horarios de jueves a domingo, también con el domingo al mediodía. Algo muy importante es lo de la música en vivo, todos los días que podemos, en general todos estamos teniendo música en vivo, así que a partir de las 9 pueden venir si quieren, está bueno que reserven, y bueno, tratamos de eso, de darle fuerte a la cultura en la costa, que viene bastante bien. Bueno chicos, muchas gracias por recibirnos en Usas Casas, y bueno, desde la fraterna de aquí de Solimar, volvemos al canal. Me encanta, me encanta, qué excelente programa para hacer un fin de semana, un rincón que no sabía que existía, realmente, una maravilla todo lo que hacen allí. Y además viste que a veces, o yendo al este o volviendo, la intervalniaria es la más usada, y la Yanatacio a veces queda, viste, es espectacular pegar una bolita por ahí, te cruzas con un lugar, esto no lo puedes creer. Es increíble, aparte de noche debe ser mágico, ¿no? Totalmente. Debe ser mágico. Divino. Qué increíble eso de que haya sido un templo de Hare Krishna antes. Qué respuesta sacaste de la galera, ¿eh? Una cosa increíble, claro, por eso tiene, ¿no? Tiene como ventanales o tiene algo medio así como de templo en un punto, ¿no? ¿Cómo estás? Muy interesante. ¿Eh? Fin. Impresionante. No, lo que pasa es que me gustó un lugar. La pregunta justa en el momento justo. Me gustó un lugar, entonces fue como, fue como, ¿qué tal? Ay, gracias. Está muy bien. Sí, sí. No, lo que pasa es que me gustó un lugar.